Compadrito Compadrito Apigado en el vestir Porque dio mando en el trato Nero echan perro y la ropa Nero echano el zapato Como luz para el manejo De marcaban para abajo En la cara al mascaripo De un solo pingo a nobato Для ambas Para-t tomba Si bailan in pubato No sé si chino mulato Lo miraba con el pichón que hoy se llama Inquilibrado. A las pardas sabuaneras no le resultaba inclaro. Era ese valiente que le nota un nuevo trato. El hombre Zeus sabe, tiene firmado un contrato con la muerte en su ejército de esquina. Lo anda acechando el mal rato. La muerte ha venido, nos salva la perdida. La muerte sabe, señores, llegan con su nuevo recado. Enlazca al marcarico de todo. El hombre según se sabe, tiene firmado un contrato, una muerte en cada esquina, cuando andas echando el maldado, y la correa del gato, nos salva a nadie, cuando andas echando el maldado, y la correa del gato, llega con sumo recato. Un palazón no paró, en la misita y un miato, según un barrio vecino, el de la quinta añado. Un palazón no paró, en la misita y un miato, en la misita y un miato, en la misita y un miato. ¡Vamos! ¡Gracias!